Altuve que tiene lo mismo 65 de media Evidentemente Va a ser el portero suplente Y poco más Poco más que decir de Altuve Entrenarlo Darle partidos de vez en cuando Y que se vaya preparando Para ser nuestro portero en el futuro Creo que hemos hecho ya bastantes fichajes Bastantes cositas Vamos a irnos a los partidos Vamos a meternos en En faena, ¿no? Yo tengo ganas Yo tengo ganas ya de De partidos, de cosas El tema del objetivo Vamos a mirar el objetivo este de Bueno, los objetivos en general Los vamos a mirar A ver qué me proponen Porque creo que ni siquiera yo los he visto Ficha tres jugadores con menos de 20 años Que tengan potencial más alto Que la valoración media de los jugadores Que juegan en su misma posición Objetivo ya cumplido Y tenemos Ficha un jugador de la cantera Asignado a la posición de defensa Y en dado, ¿qué es? ¿Tantero? Supongo que en dado Lo ficheé antes de que acabase la temporada anterior Por eso No, pero es aquí Supongo Porque si no, no me lo explico Siete partidos sin perder En partidos en casa Esta temporada Es que esto está mal traducido Tío, esto lleva mal traducido Desde septiembre Bueno Siete partidos sin perder En casa Serás Consigo una racha De siete partidos sin perder En casa esta temporada Creo Si es una racha Va a ser muy difícil Incremento de salario de los jugadores Por debajo del 15% Progresos actuales Un 0% No ha habido incremento de los salarios Ni de nada Simplemente, evidentemente Hemos aumentado la masa salarial Porque han llegado jugadores nuevos Pero no ha habido un incremento De De los que ya estaban Objetivo en liga Acabar en mitad de tabla Objetivo en liga Acabar en mitad de tabla En Copa llegar a octavos Ni de coña Y seguimos manteniendo El objetivo a largo plazo De en tres temporadas Luchar por el ascenso Poco a poco No competimos en Europa Así que no tenemos Objetivo continental Eh Mira Nos queda dinero Nos queda dinero Ficharíais un lojeador top Ficharíais al sueco Daniel Jansson Tres millones Tres millones doscientos cincuenta mil Porque yo sí Yo sí lo ficharía Teniendo en cuenta Que tenemos un mercado reducido Porque tenemos un mercado Bastante reducido No quieren venir Casi ninguno Yo invertiría en la cantera Cantera De donde hemos sacado ya A Endao A Mulolan Hemos sacado a Richardson Eh Canon Canon no se llama ¿Cómo se llama? Ganon Ganon Con G Eh Yo ficharía un lojeador Yo me gastaría el presupuesto Que tenemos en un ojeador Porque el ojeador Es pagar una vez Pagar una vez Pagar la red global de De La red de De ojeador ¿No? Eh El tiempo que sea Vamos a fichar a Daniel Jansson Fichamos al sueco Daniel Jansson ¿Y dónde lo mandamos? Venga No sé colegir ¿Dónde queréis que lo mande? Yo había un sitio Donde lo mandaría de cabeza La República Democrática del Congo Pero no está Lo mandaría a la República Democrática del Congo Pero Por desgracia No tenemos esa posibilidad A ver Si queremos relacionarlo Con algún jugador de la plantilla Así Emblemático Hombre está bufón Está bufón tío ¿Qué tal Italia? A la futura República de España Cuidado Cuidado En esos comentarios Cuidado Cuidado A ver Dónde lo estamos metiendo Jiménez A ver Dónde lo estamos metiendo Vamos a mandarlo Vamos a mandarlo Vamos a mandarlo Vamos a mandarlo Mira lo voy a mandar a Italia tío Me traigo italianos tío A acompañar a bufón En sus últimos años de carrera Vamos a traernos italianos Como lo voy a mandar 3 meses Bueno Pues en 3 meses volverá Y ya está Me quedan 800.000 de presupuesto Con eso Tenemos que ir tirando Para Traer Jugadores Para traer jugadores Que sabéis que cuesta 25.000 cada uno de ellos Ahora Ahora voy a entrar El menú de plantilla Y voy a ver Si me queda algún jugador Así que pone transferible Porque ha habido nuevos fichajes Y tal Pero yo creo que estaban ya Los que estaban transferibles No cambian Realmente Yo creo que en principio No cambia nadie Los que había transferibles Siguen transferibles Y Y poco más Tenemos a Uba Bueno a Uba De momento lo vamos a dejar por aquí A Uba Oshien también Aunque no vaya a ser tan importante Pero es bueno tener Tener alternativas Galvinico Williams Bargari Hombre Bargari si se queda González Sobra Pero González está en plantilla Tyx es un jugador Que a mí no me ha convencido En ningún momento Lo voy a poner transferible ya Porque es que No me ha convencido En ningún momento Es extremo Pero no es rápido No sé No No me convence Fuera Pues chicos Por fin Después de Más de una hora en directo Vamos a lanzar En el mercado ¿Qué tipo de jugadores quieres? Porque cada país destaca en un puesto Mira yo quiero Yo quiero de todo Yo quiero de todo Pero en Italia entiendo que van a destacar dos defensas Y No nos vendría mal Por partes Cristofre González Sorprendido Bueno Depende Por tu rendimiento como centrocampista No te debería sorprender Por tu rendimiento como extremo Quizás Si te debería sorprender un poco más Bueno Ha vibrado algo ahí Estaba mirando Porque no sabía el qué O'Connor 600.000 me ofrece Mira Por O'Connor no voy a perder más el tiempo Es un jugador que está descontento Que lo único que hace Es bajarme la valoración de manager Que tiene ya La solicitud de traspaso enviada Y que Te vayas ya a la mierda Anda a la mierda O'Connor ¿Esta temporada se seguirá usando la madriguera? Pues a ver Hemos hecho fichajes Pero es que mira los fichajes que hemos hecho Es que Dembélé tiene 68 de media Y nos parece aquí la hostia Pero tiene 68 de media Nico Williams tiene 68 de media Benitez y Gómez 66 Y Bogart de 62 Hemos fichado 5 jugadores titulares Y ninguno llega a 70 Todavía seguimos muy lejos del nivel De los equipos de la liga ¿Piensas que este año llegas a los mil seguidores? ¿En Twitch? Sí Sí, sí, sí A ver, que yo tengo Bueno, Franco Franco ¿Qué te voy a contar aquí? A ti, ¿no? A ver, somos 14.000 suscriptores en YouTube En Twitch Yo sabía que iba a costar El tema de los seguidores y tal Pero bueno Creo que no Creo que no va mal, ¿no? Al final no es importante los seguidores ¿Para qué quiero? 700 seguidores Y después en directo somos 15 Prefiero tener 15 seguidores Y ser 15 en los directos Que tener 700 y ser 15, la verdad Claro que cuanto más seguidores sea Más Más espectadores O más probabilidad de que haya más espectadores, ¿no? Preferiría seguidores que Que estuviesen aquí Oye, igual no puedes estar siempre Pero Que si estén aquí En muchos directos Bueno, ha comenzado el partido Vamos a ver qué tal nos va el nuevo Cork Ojo, esa jugada Uy, esa jugada Qué buena, qué interesante Y creo que ha sido cara Moco El que ha tirado alto Pero ha empezado Ha estado bien, tío Especial un K en Twitch Pues no creo O sí, no sé A ver, si me proponéis algo así Que me mole Ya podemos hacer algo José Balón Dene Delef Que rechaza la defensa del Blackpool Bueno, a ver Yo creo que Nos tiene que dar para ganar el Blackpool Yo creo que nos tiene que dar para ganar el Blackpool Estamos combinando bien Ahí esa bola de Nico Williams ¿Qué ha hecho? O no sé qué ha hecho Endao Que bien Endao Ahí al corte Que bien Endao al corte Ojo aquí que podemos salir Se lo va a llevar Dembélé Karamonco Atrás con Edele Balón para Guamangituka De nuevo Karamonco Karamonco deja para Mulolan Mulolan Saca el disparo Atrapa Maxwell Recupera Ahí Juego Guamangituka Poco a poco Poco a poco Hay que ir trabajando Hay que ir trabajando Especial un modo carrera 12 horas para cuando llegues a los 1K Ya veré Ojo ese balón de Nedele Para la entrada de Nico Williams Que marca su primer gol Y a ver Ganando el Blackpool Blackpool Equipo creo que De la cuarta división inglesa Si no me equivoco Pero Hay que poner esto en contexto El Cork City Es el peor equipo del juego El Cork City Es el peor equipo del juego Y ya por lo menos Estamos ganando el Blackpool Ya por lo menos Vemos Vemos cosas Veo cosas Como diría Edu Aguirre Veo cosas Y cada victoria En este club Pues es un Es una satisfacción tremenda Porque Repito Somos los peores O empezamos siendo los peores Ya no somos los peores Pero empezamos siendo los peores ¿Qué previsión veis Para el equipo de esta temporada? Mira Yo creo que vamos a volver a acabar En la zona baja Pero que No voy a tener que jugar Tanto como la pasada temporada Porque la pasada temporada Es que al final ¿Cuántos partidos acabé jugando? Oh Que mal Que mal Tío Vale joder Haber que abogar Tío Vale Blackpool Pues ha tenido suerte Porque es la primera que llega Pero venga va No ha acabado Este Tenemos tiempo Tenemos tiempo Con Nedelef Con Karamoko De nuevo Nedelef Con Mulolan Malón por Aniko Williams Mulolan con Nedelef Dentro del área El disparo rechazado Saldrá el Blackpool Puesto 17 No sé si 17 Son 24 Somos 24 equipos En la liga ¿Qué dices? Bueno, bueno, bueno Blackpool ahora Nada, pues estaba yo aquí contento Porque parecía que vamos a ganar Blackpool Y Y una mierda Vamos a ganar Blackpool Madre mía Los jugadores que ha metido Blackpool ¿Quiénes son los jugadores? ¿Quiénes son los que han tirado En el Blackpool, tío? Lee Iwata Nico con Wabangitu Que pierde Wabangitu Que a minuto 78 Va a salir el Blackpool A la contra Madre mía Qué desastre, tío Qué desastre Vanico a la carrera Deja atrás para Benítez Benítez por dentro Con Nedelef Nedelef que recibe Nedelef dentro del área Saca el disparo Centrado Atrapa Maxwell Normal tiempo, eh Normal tiempo Bogarde con Nedelef Paloma de izquierda Para Caramoco Un poco participación De Caramoco, eh Para Nedelef Abriendo para Gómez El centro atrás Nedelef ¿Qué marca? Pues salvamos un empate En la última jugada Salvamos un empate En la última jugada Siete tiros Cinco oportunidades Tres tiros Tres oportunidades El Blackpool Y la primera que tuvo el Blackpool Fue un tiro sin demasiado peligro Que atrapó un Fon Sin problemas Hay que decir Que el Blackpool Ha tenido suerte Vale, dos a dos Ha sido mejor partido Que el resultado Bastante mejor partido Que el resultado final Bueno, pues chicos Esto es lo que Lo que Podemos hacer Para esto Es para lo que nos da De momento ¿Creéis que deberíamos cambiar El estilo? Que deberíamos jugar Cuatro Cuatro defensas Deberíamos jugar A otra cosa Insistimos Con esto ¿Qué hacemos? Estamos ahora en pretemporada Si queremos probar El momento es este ¿Probaríais a volver A un 4-3-3? ¿Probaríais un 4-3-3 Con este Con los nuevos jugadores Que tenemos? Yo voy a cambiar A los jugadores Por si acaso ¿Vale? Y Lo dejo preparado Lo dejo preparado Y ahora Y ahora Os leo Por aquí Por aquí Por aquí Mololan A ver si lo veo Mololan En el centro del campo Entraría Ordoñez ¿No? Ordoñez O Richardson Yo creo que Ordoñez Para dar un poco De empaque En derecha Aquí si jugarían A pie cambiado Dembélé Y Nico Williams Esto sería un poco Lo que Lo que tendríamos Buffon sigue Con cero de valor En principio Si Ya a esta edad No No hay cambios En el valor Voy a Dejar esto así He creado ¿Vale? Pongo a Bogarde En el banquillo Vamos a hacer el banquillo Con Bogarde Con Kulibaly A ver si lo veo Kulibaly Con Richardson Galvin 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 Y Y Vargari Supongo ¿Qué haríais? ¿Probaríais el 4-3-3? Podemos hacer una cosa Estamos en pretemporada El Sengal en este No sé qué equipo es Vamos a probar Con el 4-3-3 Vale Vamos a probar En este partido Con el 4-3-3 Pero con los nuevos fichajes Con Hendao En el centro de la defensa Benítez Gómez En los laterales Mouloland Haciendo medio centro defensivo Con Ordoñez En el centro del campo Nedelec Un poco caído media punta Y la banda Es para Dembélé Y Nico Williams Pero a pie cambiado Vamos a probar Estamos en pretemporada Como bien dice Franco Por probar no se pierde nada Y si buscas un delantero Suplente cedido No, hay uno por ahí libre Hay uno por ahí libre Que lo hemos visto antes Y podría ser una Una alternativa De Thompson De hecho si queréis Podemos fichar a Thompson Ahora lo que pasa es que Al final Wabangituka Tiene buena resistencia Es el mejor de la plantilla Y bueno A ver Si tiene una lesión Si que se nos puede ligar Si tiene una lesión Si que se nos puede ligar Pero si no tiene lesión Para dar refresco En algún partido y tal Tenemos alternativas Está Galvin Está Vargari González En ese momento sigue en plantilla Ganon Hostia Que Que ha marcado en el EF Que digo Ya nos han marcado Con el cambio de formación Que no, que no Que nosotros somos los de rojo Que ha marcado en el EF Tío Os juro que pensaba Que nos había marcado en contra Os juro que pensaba Que nos había marcado en contra Tío Gol de el EF Tío Vale, vale, vale Joder Acostumbrado a ir siempre de verde Vale, vale, vale Pues marca en el EF Marca en el EF Tío Ojo a Saint Galen Vamos a ver Cómo defendemos esto Vamos a ver Cómo defendemos esto ¿Montamos ahí? No, no aguantamos ahí Pero El disparo Lo atrapa al bufón Con facilidad Fuera del Pino Mago Con Mololán Comiéndola bien, eh Comiéndola bien Mira Mololán Qué bien distribuye a Mololán Se equivoca ahí Del Pino Mago Pero recupera Gómez Va Mololán Ahora pone el EF Abriendo para Benítez De nuevo Mololán El EF Va a la banda derecha Karamoko El centro Saca el defensa Pero a punto de llevársela Oman y Tukey Estelido del equipo rival Es un defensa muy top Que sube mucho Bueno, con el fichaje de Bogardef Y a la espera de que salga Slevin No sé si saldrá también Clark No es que necesitemos Centrales Dalpa foto, bro Va a ser que no Va a ser que no Vamos a esperar un poco Va a ser que no No creo que sea algo prioritario Lo que el equipo sigue frágil atrás A ver, pero cómo lo va a seguir frágil Si tenemos un central Que acaba de subir la cantera Que tiene 16 años Del Pino Mago El venezolano este Que Hace lo que puede Y dos laterales Que acaban de llegar Y que tampoco ha llegado Ninguno a 70 de media Ni tampoco son Tampoco son rápidos No son laterales rápidos Ninguno Pero bueno Con Mololan ahí Como medio centro defensivo Oye, por lo menos La primera parte Yo creo que no ha ido tan mal ¿No? Que Sengalen no ha tirado ¿No? Ha tirado una vez Pero no ha sido oportunidad Ha sido ese tiro lejano Que ha atrapado Bofón Bueno, yo creo que Yo creo que no estamos mal Tío Hay que hacer un simeón Esconderse y pedir socorro Ojo, ahí dentro del área Ese era Ordoñez creo Como Mololan Nedelef Ahora para Karamoko Estamos fuera de juego Va, una pena, tío No, no, pero Yo creo que estamos Yo creo que estamos bien, eh Es decir Creo que estamos bien Y hacernos una jugada en contra Pero no, no Creo que no estamos mal Con el 4-3-3 Lo que pensé es Claro, estamos jugando Contra el Sengalen Cuando nos enfrentemos A la Stone Villa Igual el 4-3-3 Pues es jugarse la mucho Oye, Nico Williams Otras con Mololan Malón para Ordoñez Ordoñez Este con Guaman Y Tuca Que hace el segundo Vamos Tío, bien, tío Bien, bien, bien Llegando bien al ataque Por los laterales Ahí en En zona ofensiva Ordoñez Combinando bien Oye No sé Creo que el 4-3-6 Mereza al menos Una oportunidad Mereza al menos Una oportunidad Esta formación Bien ahí Del Pino Mago Y ahora sí Voy a hacer cambios Que antes no los he hecho Porque estaba Estaba otras cosas Vamos a meter a A Richardson En la posición De media punta Que al final Pues es la suya O siguen aquí Como medio centro defensivo Galvin es diestro Bargari también es diestro Bueno, voy a sacar Uno en cada banda Y ya está Bargari a pie Bargari a pie cambiado Y Garmin a pie natural Y me quedan Un par de cambios Podría hacer todavía Podría sacar a Bogarde 63 de ritmo a Bogarde Que es subirle La velocidad Voy a sacar a Kulibaly también Y se me ha olvidado Convocar al Tuve Con el Vila De Simeone Ocho defensas Y a rezar Claro, pero es que si nos ponemos así Es con el Vila Es con el Newcastle Es con este Es con este Es con este Es con este Es que al final Son varios equipos Los que tenemos ahí A un nivel muy superior A nuestro Ojo O sea, recuperación Que buena O Banquituca Alón de atrás Este es Ordóñez Este es Ordóñez Con el centro Para Galvin Que marca Oye, muy buenos minutos Ordóñez Muy buenos minutos Ordóñez Esther Yu Se debe fichar En algún momento Bueno, Esther Yu No está quedando bien Esther Yu Está siendo superado Por nuestro ataque Pero clarísimamente Buena victoria Porque además En el grupo El Saingalen Había ganado Su primera jornada Así que muy buena Muy buena victoria Mira, mira, mira Y tocándola bien Ahí hemos perdido Pero Pero tocándola bien Oye, tío Qué buenos minutos Qué buenos minutos Y qué buen partido Uno de los mejores partidos Que hemos jugado Es uno de los mejores partidos Que hemos jugado De lejos ¿Cuándo volverán los lloros? No lo sé A ver Es que Tengo que ver Tengo que ver Cómo reestructuro todo Porque justo esta semana Acaba el lunes Ya los exámenes En principio Estoy de vacaciones Indefinidas Así que No sé Tengo que ver Cómo reestructuro todo Un poco Cuántos directos Voy a hacer semanales Qué pasa con el chiringuito De la estrecho Tengo que ver también Qué pasa con Clubes Pro Porque está la cosa Últimamente con Clubes Pro Un poco Un poco fea ¿Se confirma la vuelta Al 4-3-3? Momentáneamente sí Momentáneamente Vamos a volver Al 4-3-3 Sí Vale Por partes Es Levin Voy a pedir 3-50 3-50 fijos O 3-50 no te lo vendo Y Donald Ganó Se lo quieren llevar cedido ¿Qué hacemos? Dejamos que se vaya Me tengo que ir Pero solo quiere Afichar un delantero libre Entre 29 y 32 años Si lo cambias por Ricky J. Jones ¿Quiere Ricky J. Jones? No sé qué ¿Quieres pensar Otro modo carrera? Sí Pero No hasta que Acabe alguno de los que tenemos ahora mismo Ahora mismo los tres que tenemos Está perfecto Real Madrid Multiverso Superliga Espectral Está perfecto El primero en acabar de los tres Evidentemente va a ser el multiverso Y cuando acabe el multiverso Tengo ya serie pensada Tengo serie pensada Y tengo ganas Me apetece hacerla Me apetece hacerla Sí Buenas noches Y ahorita es que vaya bien todo Mañana se pierde en Madrid Adiós Pues sí Completamente Completamente Bueno Donald Ganon ¿Qué hacemos tío? Lo cedemos Nos lo quedamos Yo creo que con los fichajes Que hemos hecho Lo mejor es que el jugador salga cedido Tiene 18 años aún Quiero que este jugador Tenía buena pinta Vamos a darle la oportunidad De salir cedido De tener minutos Y de progresar Que eso es Realmente Importante Que esperes Hay partido contra el Haken Por cierto El tema delante Vamos a ver Lo de Thompson A ver si ha firmado Por algún club Vamos a hacer Vamos a hacer Dos pasos Max Son 19 años Tiene 60 y pico de en medio Vamos a ficharlo tío Vaya Espera Es que no tienen paciencia tío Es que tienen que ser las cosas Cuando ellos digan Pues no Pues no son las cosas Cuando ellos digan tío ¿Puedo adelantar algo Del próximo modo de carrera? A ver No es seguro que vaya a hacerlo Pero Es una idea Que ya he comentado En otros directos Es una idea Que he comentado Es algo que yo he dicho Ya en directo No es algo nuevo Para ver Si es algo nuevo Es algo que nunca he hecho Pero Pero no es una idea Nueva que se me haya ocurrido Hoy Es algo que yo ya he comentado En directos hace tiempo Que era una de las posibles Opciones para De serie Bueno Fichamos a Max Thompson No se que potencial Tiene Max Thompson Bueno No se que potencial tiene Tenía 70 y 75 Puede ser O algo así Tiene 63 y media Y viene a ser Básicamente El delantero suplente No teníamos Delantero suplente Y antes de que venga Ningún club a quitarmelo Pues me lo llevo yo Max Thompson Fichado Aquí por cierto Vamos a poner al tuve Tuve El tuve El tuve El tuve Ahí Y Max Thompson Fichado Delantero centro Suplente Guabanguituca Bueno Lo vamos a tener por ahí Por plantilla Irá progresando Y tal Y ya está A ver Vamos a ponerle aquí El entrenamiento Y Me apetece avanzar en el mercado E ir Vendiendo jugadores Me apetece mucho Aquí está Max Thompson Veamos el plan de desarrollo Vamos a ver el plan de desarrollo De Max Thompson 16 16 15 16 16 Bueno Pues vamos al lío Max Thompson Le ponemos ese entrenamiento Y Vamos a El tercer partido Intenta cesión De Ylikes Moriba Ni siquiera sé si está en el juego Ylikes Moriba Ni siquiera sé si está Ylikes Moriba En el juego Bueno Llegamos con un poco de cansancio Nedref sobre todo Vamos a darle la oportunidad A Richardson De jugar 90 minutos O al menos De jugar de inicio A ver que tal le va Voy a convocar a Ganon Estamos ahí A ver si sale cedido o no Y después Guamanguituca está bastante cansado Pero claro Meter a Thompson Ahora nada más llegar ¿Es Thompson la mejor opción Aquí? O quizá Galvin Y meter a otro jugador Delante de lo centro 47 de tiro Es que Va muy flojo ese tiro 63 60 66 Nico Williams Es el que mejor tiro tiene Podríamos meter A Nico Williams en punta Y a Galvin De extremo izquierdo O meter a Thompson Venga Voy a meter a Thompson Que Guamanguituca está bastante cansado Que Guamanguituca descanse Creo que vamos a pasar A las semifinales del torneo Así que ahí tendrá oportunidad De seguir jugando Incluso Voy a Convocar al tube Venga Vamos a llevarnos al tube Y el juego pone como capitán a Ordoñez Es que Ordoñez ojo Ordoñez ojo Que está dejando cositas Mira Voy a buscar lo de Lo de Moriba Moriba Ah pues si Si que está Y likes Moriba Vale Igualmente Aunque este Yo creo que el juego Que el Barça No me lo va a ceder Está Moriba está Pero yo creo que no me va a ceder El Barça Lo veo Muy difícil Ojo Es Thompson ¿No? Es Thompson Un poco Un poco lento Los movimientos Un poquito Un poquito lento Thompson Tiene que Que progresar Juega la bola Benítez Tocando para Este Richardson ¿No? Ojo Richardson Que se mete para adentro Lo disparo Lo saca Nadie ¿Cómo se pronuncia eso? Para Richardson Con el pino vago Balón para El 28 No sé qué es el 28 Dispara de Thompson Que vuelvo a sacarlo Nadie El 28 es Nico Williams Que todavía Claro Los dorsales Tengo que cambiarlos Cuando acaba el directo Ya lo cambiaré Ya lo pondré Más acorde A la importancia De los jugadores En la plantilla Ojo ese balón Al espacio Ojo ese balón Del pino vago Que no llega Y salva Altuve Salva altuve Esta temporada Debería estar cerca De 70 Y te vendría bien Pero si la cosa Es que los jugadores De primera división No quieren venir Cedidos a la última El problema es ese Claro que sería Un buen fichaje Moriba Cedido Ojo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pues creo que equivocarse Pero recupera Balón de Richardson El disparo rechazado Recupera a Nico Williams Se equivocan en el pase Pero estamos llegando Estamos llegando Estamos tirando Thompson No está mal Thompson Tened en cuenta Que se suplente Guaman y tú Que vas a jugar poco Ay ese balón Para Richardson No ha llegado por muy poco Buenos minutos de Richardson Buenos minutos de Richardson Me está gustando Richardson Ese era Ordoñe Con Thompson Balón para Nico Williams Gol de Nico Williams Tío Estamos jugando Que son muy malos Estos equipos Lo sé Pero estamos jugando Bastante bien Estamos jugando Bastante, bastante bien Busco fichaje barato Con 700k de valor De momento no De momento no Es que la cosa sería Poner un filtro de búsqueda Para jugadores De equipos ¿De qué ligas? Porque De las cinco grandes No De Portugal Tampoco De De Holanda Tampoco Es que No sé de qué liga pueden venir Pero pueden venir De pocas ligas Thompson Mejor que Ollanzabal Pues en este momento En este momento sigue ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!